hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título amigos hoy les voy a enseñar a desbloquear otro o otra ropa otra blusa otra camisa desbloqueable que hay en el juego para nueva generación amigos así como están viendo en el vídeo vamos a entrar hacia cualquier estante de ropa y vamos a buscar los abrigos perdón que en playstation 5 es la número 22 y en es box x series es la número 21 amigos vamos a entrar en abrigos y nos vamos a poner el último que este amigo lo vas a hacer en playstation 5 o en es box x series ya que tengamos comprado pues esta ropa no vamos a tener pues que servir capucha ni nada por el estilo así como sacamos la ropa de surano no tiene nada que ver eso amigos ahorita lo que vamos a hacer nos vamos a dirigir hacia ropa de pachangueras ahorita lo van a ver de hecho me costó un poco buscarlo ahí están no son estas vamos a bajar y es esta blusa amigos es el nuevo desbloqueable que hay en el juego tanto como para es box x series y también para playstation 5 amigos no es un vídeo muy largo no es un bug muy largo pero si es un desbloqueable para que lo tengas en tu colección de ropa sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta la próxima igual no olvides de suscribirte y de compartir este vídeo pues bueno amigos ahorita me encuentro en el personaje hombre y pues vamos a realizar lo mismo vamos a ir hacia un estante de ropa vamos a presionar flecha derecha y vamos a buscar abrigos amigos nos vamos a poner el último y después que lo tengamos puesto nos vamos a ir hacia camisa camisas pachangueras y acá van a encontrar este desbloqueable amigos para el personaje hombre amigos esta vez y amigos más que decir yo me despido yo soy ratafari cam y nos vemos en un próximo vídeo amigos hasta la próxima adiós igual no olvides de suscribirte en un próximo vídeo